Esta linda música vietnamita en diálogo internacional, vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Bueno, gracias Paula. Bueno, hoy tenía ganas de hablar un poquito de Vietnam, ya que esta semana visitó la Argentina, se está yendo hoy, una delegación de la República Socialista de Vietnam, que combinaba un sector de la dirección del Partido Comunista de Vietnam y algunos funcionarios de su gobierno, porque estuvo entre ellos, estuvo encabezada por Guggen Trong Nha, que es integrante del buro político del Partido Comunista de Vietnam, secretario y jefe de Propaganda y Educación, y también estaba la señora Wu Tang Mai, viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, quienes estuvieron participando de varias actividades junto a la embajadora de la República Socialista de Vietnam en nuestro país, que por primera vez es una mujer, que hace tres meses que está en nuestro país, que es la señora Hongo Ming Gugget. En el marco de esta visita, se hizo, entre otras actividades, un seminario en el cual me tocó participar por el CEFMA, el Centro de Estudio y Formación Marxista, que lo organizamos juntos con la Embajada de la República de Vietnam, que bueno, estuvo Paula también presente en el seminario, que trató el tema del presidente Ho Chi Minh y la relación entre América Latina y Vietnam. Y bueno, con motivo de eso, pensaba que podría ser, estaría interesante hacer una columna, ubicando un poquito qué es lo que está pasando hoy en Vietnam y su relación con la Argentina. Todos sabemos, para hacer un poco de historia, que a lo largo del siglo XIX la península indochina fue colonizada por los franceses, era una colonia francesa, que luego tuvo una ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y que se produce la guerra indochina contra la ocupación francesa luego de este periodo, que termina con la expulsión de las topas francesas por parte del pueblo vietnamita en 1954. Y que tras la retirada de francesa, Vietnam quedó dividido en dos países, en dos partes. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que tuvieron un conflicto de muy fuerte intensidad que va culminando con lo que se conoce por la guerra de Vietnam, con el cual, bueno, es uno de los hechos históricos más conocidos del siglo XX, en la que se enfrenta Vietnam del Norte junto a los grupos y guerrillas comunistas que eran conocidos con el Viet Cong, con el liderazgo de Ho Chi Minh, que fue un símbolo no sólo de la libertad en Vietnam, sino de la lucha anticolonialista y antiimperialista en todo el mundo a partir de esta lucha, se enfrenta con las tropas del Sur apoyadas por los Estados Unidos. Con un dictador feroz que había instalado Estados Unidos en el Sur, justamente. En 1975 se da la victoria del Norte contra el Sur y el año siguiente el país se unifica tomando una orientación de la República Socialista de Vietnam. Para hacer un poquito de historia. Bueno, en 1986 el Partido Comunista de Vietnam comienza a aplicar el Doi Moi, que en realidad es que es la renovación, se puede llamar, que en cierta forma se puede vincular al proceso de reforma y apertura que tantas veces hablamos que había hecho China 10 años antes. Tiene características parecidas y otras muy particulares de lo que es Vietnam, pero que esto implica tomar algunas normas del mercado, mantener el control muy fuerte del Estado sobre ese mercado socialista, como ellos lo llaman, habilitar espacios de propiedad privada en el campo, empresas también de propiedad privada y abrir de manera controlada la inversión extranjera en el país. A medida que se llevó adelante este proceso de renovación, el sector principalmente beneficiado de esta política fueron las pymes en Vietnam. Que tiene que ver también para entender cómo se usan estas inversiones con el control del Estado y hacia dónde se dirigen, no hacia la concentración del capital, sino que se favoreció mucho a las pymes que hoy representan el 95% de las empresas vietnamitas, otorgan el 50% del empleo y representan el 40% del PBI en Vietnam, estas pequeñas y medianas empresas. Y además son relevantes en lo que son las exportaciones de Vietnam. El 88% de las exportaciones de Vietnam provienen de las pequeñas y medianas empresas. En este proceso el PBI por cápita en Vietnam pasó de los 96 dólares en 1989 a 4.163 en la actualidad. Es uno de los países que tiene mayor crecimiento del PBI en toda la economía mundial. Además, bueno, este desarrollo de Vietnam, que tiene en este momento alrededor de 105 millones de habitantes, juega un papel también importante en todo este proceso que se está dando en el Asia-Pacífico, del cual nosotros venimos rindiendo cuentas de lo que es la conformación de la SEAN, de la cual Vietnam también forma parte, la RCEP, bueno, distintos acuerdos, en los cuales en muchos de ellos Vietnam está tomando parte. Y desde el año 2010 tiene firmada una asociación integral con la República Argentina para favorecer el intercambio y el comercio. Y acá nos encontrábamos, bueno, aprovechando estas reuniones y charlas que pudimos tener con esta delegación de Vietnam, con algunos datos que por ahí uno los tenía un poco sueltos, pero poder precisarlo más que me parece sumamente interesante. Vietnam es el principal destino de las exportaciones agroindustriales de la Argentina. Eso me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Es una cosa realmente que sorprende, porque uno no se imagina qué es esto. Y además, para el sector es el socio comercial más importante, como importador. En 2023 se despacharon 5,3 millones de toneladas de granos hacia el país, hacia Vietnam. Harina de soja, maíz, trigo. El principal mercado que tiene esa exportación en la Argentina es Vietnam. Cosa que realmente, como dice Paula, cuando uno lo escucha, sorprende. Y esto hace que Vietnam sea, a la vez, el séptimo destino de las exportaciones argentinas en general. Así lo fue en el 2023. Y que es uno de los pocos mercados, de los pocos países con los que Argentina tiene superávit. O sea que habrá que pelearse con ellos rápidamente. El presidente lo va a hacer. Bueno, ahí venía todo esto, venía para explicar por qué no se pelea con Vietnam. Porque era una de las preguntas que ha criticado a todos los países comunistas. Hasta ahora con Vietnam no dice nada. Es el único país con el cual Argentina tiene superávit. El único país de la zona, no de otros. Del mundo asiático. Del mundo asiático, ¿no? Y ya se transforma este año en el quinto socio comercial de la Argentina. Entonces, con estos pocos números, esta situación de lo que vemos, lo que fue el desarrollo de Vietnam, tras el triunfo contra Francia, contra Japón, contra Estados Unidos, lo heroico que nosotros todos conocemos de la lucha del pueblo vietnamita y del liderazgo de Ho Chi Minh, y lo que ha significado como ejemplo para las luchas del mundo, el desarrollo que tiene a partir de la década del 80 la economía vietnamita, y lo que representa hoy en relación con la Argentina, a nivel de exportación y de intercambio comercial. En esta visita, como decía, estaba la viceministra de Industria y Comercio, que venía a la Argentina y a Brasil a tener reuniones para fortalecer estos lazos comerciales con el Mercosur, que es otra de las cosas que están buscando. Entonces, en un momento, seguro que le pregunté a uno de los internet vietnamitas cómo era la relación con el gobierno, ¿no? Y claro, decían, se ha peleado con China, se ha peleado con Colombia, se ha peleado con Venezuela, se pelea con Brasil, pero hasta ahora con Vietnam no pasa nada. Claro, y uno empieza a ver también, más allá de todo, lo que significa para el sector agroexportador y lo que significa Vietnam, que podría decir quizás algo tenga que ver en que la relación no es ni buena ni mala, pero por lo menos no sale el presidente argentino a insultar al Partido Comunista de Vietnam y a su pueblo, como ha hecho con otros países, ¿no? Pero me parece que a veces nosotros, siguiendo la política de las grandes potencias, etc., pero hay países como Vietnam, que no es un pequeño país, insisto, tiene 105 millones de habitantes, una economía muy pujante y una relación comercial con la Argentina, que valdría la pena prestarle mucha más atención y fortalecer los lazos con nuestro país. Qué bueno, qué bueno. Me parece muy importante y bien me encantó lo que decía de Vietnam, es un país que para mi generación, un poco ustedes son más jóvenes, pero también representan mucho. ¿Estuviste en Vietnam, Matilio? Sí, sí, claro. Pero para mi generación Vietnam fue un símbolo absolutamente extraordinario, fue casi, te diría, parejo con la Revolución Cubana. Y voy a decir algo más en relación al milagro económico vietnamita, porque cuando uno escucha, digamos, al impresentable de nuestro presidente tirar números al azar, sin ton ni son, ningún número que tira tiene verificación empírica, ¿verdad? Vietnam, como decía Marcelo, era un país que tenía un ingreso per cápita mínimo por comparación con la Argentina y no tenía presencia exportadora en el mundo. La Argentina hoy, las últimas cifras de exportación de la Argentina, más o menos 90.000 millones de dólares, Vietnam exporta 400.000 millones de dólares. Sean cuentos ustedes, y esto lo hizo Vietnam saliendo de una guerra. El socialismo. Exacto. O sea, hablan del fracaso del socialismo. Hay un ejemplo que se pone siempre, que es que en un acuerdo con Cuba, los cubanos le plantean y enseñan en Vietnam cómo plantar café y producir café. Así es. ¿No? Hace 20 años. Sí. Y bueno, 20 años después, Vietnam junto con Colombia son los dos grandes exportadores de café mundiales. Mundiales. Absolutamente. Desplazaron a Brasil. Ahora, una preguntita. No sé si saben. ¿Tiene sanciones o las mal llamadas sanciones, Vietnam, por ser un país socialista? Algunas tienen. Menos que otros países, pero algunas tienen, sí. Hay todo un rollo de esa región, que es el de la puna o los conflictos limítrofes que vienen de hace por lo menos 3.000 años entre Vietnam y la China, que pueden ser y están siendo explotados por Estados Unidos. Pero que están, a ver, los conflictos terrestres ya están todos solucionados. Queda algo en el Mar del Sur, pero la semana pasada hubo una de las giras más importantes del gobierno vietnamita a China, en donde firmaron 45 acuerdos comerciales, tecnológicos y científicos, lo que también demuestra. Y cuando uno puede hablar con ellos, la respuesta es sí, tenemos esos diferendos, tenemos esos conflictos, pero esto no va a llegar más allá de la negociación con la cual algún día podremos firmar un acuerdo. Bien. Pese a lo cual en Estados Unidos siguen atizando la hoguera. Siguen echando leña al fuego, claro. Están tratando de que haya una pugna entre Vietnam y China por el Mar del Sur de la China. Así es. Bueno, después hablaríamos de todo caso de eso. Creo que tenemos, no sé, este... ¿Usted qué dice, señora? Yo digo que hables con tranquilidad. Ah, bueno, entonces puedo decir unas dos cositas. Sí, por supuesto.